¿Qué es la Rueda de Prensa? ¿Qué es la Rueda de Prensa? Y Copey, que en la década del 60, luego de una hermosa jornada del pueblo venezolano que derrocó la dictadura proimperialista de Marcos Pérez Jiménez, bueno, estos gobiernos entregaron el país a las grandes transnacionales norteamericanas. En tal sentido, nosotros pensamos que acá, en este evento, en esta actividad, entre otras que seguramente se realizarán de igual carácter, se reivindica ese carácter del pueblo venezolano y de las luchas del Partido Comunista de Venezuela y de su juventud comunista en los años 60 y en la memoria de los combatientes que en ese tiempo tuvieron la valentía, la valía de llevar adelante la lucha armada, la resistencia armada contra el imperialismo y contra el entreguismo betancurista de aquellos años. Igualmente, el próximo 5 de marzo, el Partido Comunista de Venezuela arribará a sus 89 años. Son 89 años de consecuente lucha al servicio de los grandes intereses del país, de los grandes intereses nacionales, al servicio de los grandes intereses de la clase obrera, del pueblo trabajador, de la ciudad y el campo. Estaremos a lo largo y ancho de todo el país conmemorando esta histórica fecha y realizando diferentes actividades en nuestras células, en nuestros organismos, medios de dirección para conmemorar un día de gran significación para nosotros en el Partido Comunista y para la clase obrera venezolana. El 8 de marzo, el próximo domingo, se cumple un nuevo aniversario del Día Internacional de la Mujer Trabajadora a quien también nuestro partido reivindica y realza por sus luchas, por su activa participación en las luchas del pueblo venezolano y su masiva participación en estos años de proceso bolivariano en la vida política nacional. Nosotros reivindicamos a la mujer venezolana como una mujer luchadora, una mujer que lleva a cabo día tras día con dignidad los esfuerzos por la familia venezolana y por la patria venezolana. Nuestro saludo a todas las mujeres trabajadoras venezolanas, a todas las mujeres que luchan por una vida en igualdad de condiciones, una vida en igualdad frente a la ley y frente a los derechos que le asisten como mujer, como trabajadora y como sujeto social transformador de este país.